Hola, soy Felipe Pérez. Bienvenidos a Felpers Technology, el canal que te ayudará en tu viaje por la tecnología DTI. Para obtener más contenido de tecnología, dale like y suscríbete a mi canal para recibir una notificación cuando publique más videos. Ahora sí, comenzamos con la lección. ¿Tienes un audio que hayas grabado en una conferencia, en escuela, en una presentación, en una entrevista y ese audio lo quieres pasar a texto? Vamos a ver cómo se hace. Antes que nada, vamos a iniciar sesión en Google. Voy a loguearme con mi cuenta, mi contraseña. Ya que inicié sesión, me voy a dirigir a los tres puntitos del lado derecho donde está Google Apps. Entonces, me voy a deslizar hacia abajo a donde está Docs. En Docs, voy a abrir una hoja en blanco para poder grabar mi audio y se escriba en texto automáticamente sin que yo escriba nada. Voy a seleccionar herramientas y me dirijo a dictado por voz. Aquí me activó del lado izquierdo el micrófono. Ya de entrada, para empezar, mi computadora tiene micrófono estabilitado, funciona bien. Entonces, ahí no tengo problema. Tienes que asegurarte de que tu micrófono también esté, ya sea una computadora portátil o una computadora de escritorio, como sea, tiene que tener un micrófono. Voy a buscar mi audio. Vamos a seleccionar algo que tenga por aquí ya. Aquí tengo un audio de algo que yo hice en un tutorial. Ese lo voy a poner a reproducir y me debe de empezar a escribir automáticamente lo que yo hablé. Y tiene que escribirse solito. Voy a seleccionar el icono del micrófono. Ahí ya empezó a grabar. Ya me está escuchando. Y ahora sí, viene lo siguiente. Voy a tocar para que inicie mi audio. Comenzamos con la lección. Si quieres hacer un archivo que sea en MP4, lo que es un video, pero no solo que quede como PowerPoint, sino que quede como un video MP4 para que pueda ser reproducido en cualquier dispositivo, ya sea celular con Android, Windows, televisiones, smartphone, en donde quieras, no solamente en PowerPoint y en una computadora, posiblemente ya tienes una presentación que hayas hecho y quieres que se reproduzca automáticamente en cualquier dispositivo, pues entonces, si ya tienes una presentación en PowerPoint, esta la puedes convertir en MP4. Voy a adelantar el video mientras seoquine más texto. Terminó de grabar la información. Vamos a darle un espacio. Y detenemos nuestra grabación. Te das cuenta que, en menos de nada, todo este texto logró capturarlo y no es algo que yo estaba hablando aquí en vivo. Es algo que estaba reproduciendo, que puse en mi celular con un video que yo había hecho anteriormente aquí para YouTube. Y lo puse a que hablara y, pues, transcribió todo el texto, lo cual, mira, esto me puede ayudar para ponerlo precisamente en los títulos de YouTube. La intención de esto es que tú veas cómo puedes... Aquí voy a poner esto así. Repito lo mismo que dije para ver cómo está transcribiendo la computadora en texto. Este video lo hice para que tú veas cómo puedes transcribir todo el texto que tengas, ya sea el que tú vayas a hablar, o, como en mi caso, yo utilicé un video que hice para YouTube, y puse el micrófono, puse el celular, y entonces empezó a grabar todo el texto sin que yo tuviera que transcribir todo con el teclado. Fue automático, fue rápido, estuvo bien, y el texto ya lo pude utilizar para lo que yo necesite. Espero que esto te sirva, que lo utilices, es una herramienta muy buena. Anteriormente, estos grabadores de voz no eran muy buenos, pero ahora, si te das cuenta, está grabando todo lo que estoy hablando, y lo está haciendo excelente. Así que, te dejo esta herramienta, úsala, y disfrútalo para que tú puedas guardar tu voz en texto también. Voy a detener, y este texto, ya yo lo podría copiar, aunque está aquí en Google Docs, posiblemente también me lo quiera traer acá a Word, este ya es Word, solamente lo que hice fue seleccionar todo, Control-C para copiar, o puedo hacer clic derecho, y copiar, venirme a Word, clic derecho, y pegar texto. Que mantenga el formato de origen, y ahí está todo el texto. Y ya puedo hacer yo lo que quiera con mi texto. Espero que te haya servido este tutorial. Está muy bueno este Google, que ahora sí permite que tú puedas hablar, y se escriba automáticamente en un documento. Es súper excelente. Hasta pronto. Hasta pronto.